este es nuevo mira el pescado es un salmón es un salmón a mi teléfono no estás de cielo y va caminando rachas hoy y no ya se vaya se metió ya va para allá se quiere que lo saquen reina o yo la equipa yo la equipa de y venimos a caminar y hayamos un canal y aquí hay un pescado que anda quiere que se lo coma venimos a caminar la del gorro como lo llamaremos quería salir a caminar por la venimos a acompañar que dice que se ha sentido un poco enferma pero ella quiere en la raya no creas que quiere estar descansando quiere acaba ella quiere caminar y dice que estaba mala esta gorruda este es un nuevo lugar un puente que conecta con la 40 y el muro de base tree así se dice base tree bueno el mall que está en emerville no sé no lo puede pronunciar si es base tree o el mall de emerville aquí donde está la el cine vamos a caminar y aquí está los de san francisco hoy una granila por aquí trabajar está trabajando el compañero y él a mi hermana le gusta caminar si hubiera dicho que me hubieran traído si hubiéramos venido a pasear porque este frío está insoportable pero mire ella también ya está al fin y ya está al fin ah ah ya que no y ah 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 ¿Viste que ahí pasa el carro? Aún no. Pues sí, ¿no? ¿Dónde pasa el carro? ¿Dónde tenías las lenguas? No, sí, pasa el carro. No, entonces yo creo que ya estaba. ¿No sé? No, nomás estaba del edificio al edificio. Ah, ya viene. ¿Está bien? ¿Quién era? ¿No era? ¿I nada? ¿No era? ¿No era? Bueno. ¡No era buen amy! ¡No era buen amy! ¡No era bueno amy! ¡No era buen amy! no vio nada mira aquí andamos todavía seguimos aquí hoy venimos a caminar mire aquí al mall de Bay Street o Emmervier 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 o Emmervier